Hoy te quiero enseñar tres trucos de Messenger. Ya sabéis, la aplicación de mensajería de Facebook. Estos trucos funcionan perfectamente en Android o en iPhone, así que no va a haber problema por el sistema operativo que tengáis. En este caso, pues tengo el iPhone, pero repito, Android también funciona sin problemas. Y también me gustaría saber si estos trucos los conocías, y si no, pues déjamelo saber en los comentarios. Y también, si conocéis más trucos interesantes para Facebook o Messenger, también déjamelo saber en los comentarios. Y ahora sí, no te lo tengo más. Vamos a conocer estos tres trucos para Messenger. ¡Comenzamos! Y empezamos ya con nuestro primer truco directamente. No te quiero entretener demasiado. Este primer truco está enfocado al activo. ¿Quién me está llamando? No me interesa. Fuera. Este truco está enfocado al activo, tanto en Facebook o Messenger. Cuando estás activo, siempre aparece un puntito verde. Y aunque tú te salgas de la aplicación, igualmente ese puntito se mantiene durante X minutos. Sé que a mucha gente no le gusta esto, porque no quiere que otra gente sepa que está activo en Facebook o Messenger. Pues ahora te voy a enseñar a cómo desactivar ese molesto puntito verde. Si vamos al apartado de nuestro perfil, como has visto, he pinchado en la foto simplemente. Vamos a estado activo. En este caso, yo lo tengo desactivado. Tú seguramente lo tengas así. Sí, pues simplemente pulsamos y nos preguntará durante cuánto tiempo queremos pausar esto de activo. Si tú quieres que esté durante mucho tiempo, pues le das al personalizado. Y aquí tú elegirías durante cuánto tiempo. Si te fijas, el máximo sería a día de hoy, hasta el día 12. Es decir, no podemos hacerlo permanente, pero sí durante un máximo, pues, de los días que estás viendo aquí. O como yo en mi caso, pues, en el apartado de, por ejemplo, 8 horas. Le damos a pausar y listo. Ya nadie podrá ver que estás activo tanto en Facebook o Messenger, aunque estés navegando, pues, por estas redes sociales. Y importante, una cosa negativa, es que tú al activar esta función tampoco podrás ver si la otra persona está activa o no con el puntito verde. Así que, pequeña desventaja. Pasamos al segundo truco. Y este segundo truco está enfocado para mantener conversaciones importantes o subida de tonos. Por ejemplo, si compartimos audios, vídeos, imágenes, o también el texto, por supuesto, todo eso desaparecerá después de X tiempo. Para esto, mantenemos pulsado hacia arriba, o mejor dicho, utilizamos hacia arriba, y aparece esta función de modo temporal. Pero importante, a día de hoy, cuando grabe este vídeo, esa función va a cambiar de ubicación, pero para ello, simplemente te aparece este mensaje, le damos a usar con cifra de extremo, extremo, le damos a aceptar, y listo, ya podemos activar el modo temporal en su nueva versión. Para ello, simplemente vamos aquí al perfil de esta persona, y si te fijas, aparece aquí mensajes temporales. Si pulsamos, podremos activar, pues, esta función de autoborrado, pues, en este caso, cada cinco segundos, cada diez, o en una hora. De tal manera que si yo pongo una hora, vuelvo aquí, todo lo que yo hable con esta persona, a partir de una hora, se eliminará automáticamente, repito, texto, vídeo, imagen, audio, lo que hayas enviado, desaparece, en este caso, pues, una hora. Y por ello, esta función, pues, me parece espectacular, si vamos a tener conversaciones, pues, como he dicho antes, importantes con cosas que no queremos que salga de aquí. Y ahora pasamos ya a nuestro último truco. Y no te voy a engañar, este último truco, la verdad, que no es espectacular, pero es una función nueva que añadieron y que antes no contábamos. Y es que ahora, cuando enviamos cualquier tipo de foto, por ejemplo, tengo yo aquí una, creo que es de Kun Agüero, por ejemplo, vamos a poder darle a la opción de editar y si queremos recortar esa foto. Repito, esta función anteriormente no la teníamos, parece una tontería, pero, como os digo, no contábamos con ella. Así que, ahora ya podremos recortar esa foto, darle a listo y poder enviarla ya bien recortada. Repito, no es una función espectacular, pero es una función que se usa en el día a día y que Facebook Messenger no contaba con ella. En fin, espero que te haya gustado estos tres trucos. La verdad es que el primero y segundo son espectaculares y el tercero ya baja el nivel, pero me gustaría saber en los comentarios si conocías los tres trucos. Y, por supuesto, para traerte más trucos interesantes en diferentes redes sociales, suscríbete, deja tu like y nos vemos en un siguiente vídeo aquí en JV Tech. Adiós. Adiós.